Hola gente, aquí nuevamente en un video sobre nuestro tema favorito que son los guppies olevistes, como le llamamos en el Río de la Plata. Ayer había mostrado de qué forma podemos nosotros hacer una paridera casera, pero no la tradicional del cubo enrejado donde encerramos a la hembra y van cayendo las crías, sino que una imitación de plantas. Recuerdo que he comprado unas porras, o sea esas que sirven para alentar a los equipos, y las introduje dentro del acuario. El problema que encontré al principio fue que flotaban, así que les puse una piedra en la base y así quedaron. Ahora lo interesante de todo esto es que, no sé si será porque el agua está tibia, porque está en unos 25 o 26 grados, pero se fue expandiendo la porra, se fueron expandiendo, y fíjense que han formado como una pequeña selva. Esto va a permitir que nuestros peces, a medida que vayan teniendo cría, los alevines se escondan y estén a salvo de que los adultos se los coman. Ahora, fíjense que interesante, porque uno de esta manera puede mantener la población totalmente controlada. Nosotros sabemos que al gupi se lo llama el pez millón, porque uno de una pareja ya tienen tantas crías, o sea cada 28 días tienen cría, y pueden tener entre 10 y hasta 100, una hembra adulta. Ya más o menos a los 3 meses ya son adultos, así que fíjense que una cría, una pareja que tenga cría, ya al principio, ya al año, va a contar no solamente con 12 crías, sino que a la vez su descendencia va a procrear también. Entonces es muy fácil que el acuario se expanda rápido. El tema es el siguiente, que si no tienen refugio los peces, cuando nacen, como habíamos dicho, son devorados. Entonces, si uno quiere que la población se mantenga estable, directamente le saca todo lo que es follaje, todo lo que es escondite, y los mismos padres se van comiendo a las crías. Como me ha pasado, yo tengo un acuario de 72 litros, y llegó un momento que se super pobló, y como no, realmente no tenía mucha salida en cuanto a venta, algunos regalé, otros vendí, y en total regalé vendí más de 100, me quedé solamente con los que más me gustaban, con los que quería seguir la línea genética, y el tema fue que, al quedarme pocos, al no tener escondites, porque, bueno, por carencia de plantas, no tengo mucha facilidad para conseguir plantas para acuario, los padres apenas nacían, se iban comiendo a las crías, y de a poco me iba quedando sin peces. Así que, utilicé este sistema, para que, en el momento de que las futuras hembras, que acá tengo algunas, vayan a tener cría, a ver si enfoca la cámara alguna hembra que esté preñada. Igual son todas pequeñas, porque, bueno, las hembras más grandes ya cumplieron su ciclo y se murieron, allá en el fondo hay una, acá hay otra, en primer plano, a ver, si enfoca la cámara, ahí, ahí hay una. Cuando las hembras tengan crías, los alevines se van a esconder, y voy a poder tener descendencia. Así que, en cuanto sepa cómo les va, les voy a ir contando a ver los resultados que tuvo esto. Lo que les voy a pedir al final del video, como siempre, es que se suscriban, que apreten esa campanita, para que cada video que vaya subiendo, se vayan enterando primero que nadie, y que me dejen en los comentarios, sugerencias, pedidos, de que quieren que hable en los próximos videos. Siempre es muy útil. Escuchar lo que quiere la audiencia, ¿no? Bueno, lo que, antes de terminar, lo que se me ha perdido de vista, es el Ancistrus, pero calculo que debe estar por ahí atrás. Bueno, gracias, gente.